yo te vi, ya tenía de mí que vi esto, la madre ay, que bajita, ay y otra vez, si de ese noche o de madrugada repasemos esperando que tu rezar Y ahora que regresas me encuentro, me encuentro van a durar Sí, porque llegaste la patata, la pista cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste de qué me pasaba Es que me he pensado, me he pensado, me he pensado No se me esconda Y es que hace tu vida, que hace querer a otro que te ama Y las mujeres ¿Dónde están las mujeres que están tomando esta noche? ¿Dónde están las mujeres que están tomando esta noche? Para todas las comandes, quiere que le gaten a mi compadre y es que Solamente las mujeres que van a cantar aquí así ¿Dónde vuelvo a mí? ¿Dónde está? ¡Dónde está! 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 Y así de noche, porque me logramos Levanté la noche esperando que no regresas Y ahora que regresas, vuelvo de vueltro para la vida Si volviste a llorar y preguntaste, ¿de dónde pasaba? Que regresas, vuelvo de vueltro para la vida Si volviste a llorar y preguntaste, ¿de dónde pasaba? Y a los hombres que te hagan Ya te vi, ya te vi, ya te vi